¿Cómo se contabilizan las criptomonedas? ¿Qué dicen las NIF al respecto? ¿A qué tipo de impuestos pudieran estar afectos según la legislación tributaria actual? Así que para ganar tu pase de cortesía, suscríbete a nuestro canal de YouTube y manda la constancia al correo fel.vesco.com.gt Y desde España, Josep nos dará una cátedra sobre criptomonedas. No te la pierdas. Hola, soy Josep Lorenz de Barcelona, España. Soy asesor consultor de criptomonedas y tengo el honor de estar este 20 de julio en la charla ¿Cómo carajo se contabilizan las criptomonedas? Organizada por Vesco Consultores. Explicaré qué son las criptomonedas, ventajas de su uso e inversión, qué es la blockchain y cómo podemos beneficiarnos de esta tecnología. Si te interesan las criptomonedas, no te lo puedes perder. Os espero a todos. ¡Feliz día!